bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra ocasión con la secta así es la sexta revisión como dice el título pate en el calzón ese nombre por dios ese nombre así bueno bienvenidos bienvenidos mamadísimo bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos con la revisión como dice en la número 6 de pate en el calzón después seguiría hijo de krypton al final recuerdo de nuevo la bueno ahí tienen el orden después lo voy a recordar así bueno vamos a empezar bueno no olviden dejar sus likes si están aquí de estar mamadísimos y bueno aquí son exactamente 2 y 33 tardé muchísimo en subir ese vídeo por dios como tardé estuve viendo todos los trailers que han salido ha sido una auténtica locura al doctor strange todos los personajes ver al profesor x de patrick steward ver a tom cruz como airman de fondo ver a capitana marvel vimos en los pósteres oficiales al que escudo de capitana carter así que qué locura ha sido una auténtica locura muchísimo muchísimo sin easter egg muchísimas referencias así que vayan a ver los trailers lo que no quise hacer reacción en el canal porque la verdad que qué quieres que diga me es desmotivado muchísimo con el canal porque no veo el apoyo que tiene que tener el canal y bueno es más que nada por eso subo vídeos y subí la reacción del sneak peak tiene 39 visitas así que imagínense una desmotivación total tengo 8 likes miren todas estas revisiones que dice 94 42 47 36 21 visitas 8 likes 7 likes 14 10 8 es la sneak peak por eso estoy desmotivado y bueno ahora estoy subiendo esto más que nada por obligación literal por obligación no lo estoy disfrutando para nada pero bueno también dentro de eso recae que estoy ayudando a alguien ya no olvido de las visitas visitas y bueno vamos a seguir comparte en el calzón que ya está ahí hoy saldrá hoy 14 para el día de los enamorados no yo va a salir esta revisión y también la de lo que sería hijo de criptón si ya mañana voy a ver si mañana 15 martes sacó las tres últimas de escolter juan destro y misterio 47 que usted lo 47 de los revisó muchas veces así que va a ser más que nada una una exhibición porque ya él sabe muchísimo y para la próxima traten de pedir gente que como ven esta cuenta van a ver decir si necesita pues necesitan traten de no venir a exhibir personas o díganme revisión la cuenta pero en un directo porque como decir no necesito que me revise todo necesito una recomendación de algo tienen preguntas dudas déjenmela y listo chicos así que bueno vamos a darle y voy a bajar un poquito la música yo creo que vamos a ver mezclador no sé según de él lo voy a dejar en 5 y vamos a empezar saludos para paten el calzón y romper mundos l romper mundos l te invito a unirte a kingdom la ellos no a la ellos y su la y la ellos y la y tos sí y nada más cromos premium te estás entrando en lo que veo en mucha vida si lo que veo buscando bueno son buenos cromos todos estos perfectos pero faltaría cualidad aquí bro tratar de sacar una cualidad 5 bueno ya esto dejarlo así hasta que vaya sacando cromos premium cromos premium que te recomiendo sería estos si querés hacer mucho daño estos cromos que están aquí hay anotar los nombres y bueno siempre tratar de sacar estrellas estrellas azules te va a dar perforación eso ayuda a que como te dice el nombre perforación reduce la firma y si hasta las defensas del enemigo haciendo que quede más expuesto al daño que va a recibir del personaje en este caso por ejemplo va con capitan américa a tanos aumenta el daño de capital américa con respecto a la defensa de tanos esta perforación acordate es 25% de perforación y te invito a ver la guía de cromos día cromos en el canal hay muchísima hay muchos cromos en lo que sería premio que se pueden conseguir con 600 fichas que serían parte del pase futuro y lo que sería 30 30 después futuro y 30 10 por día en lo que sería la única manera de conseguirlas a menos pagues sería en molde el molde o galactos los sábados incursión de jefe gigante con los personajes que debe subir todos estos estos dos ninguno no te lo recomendaría de que lo sigas mejorando ninguno si por gustos querer dejarlos bueno se entre y también dejarlo para otro lado subí a hallar una tierra 3 todo a servir muchísimo por seguro que habría este perfecto meterle el ataque mejor todos los ataques pg mientras más vida tenga el personaje más daño va a hacer bueno buenísimo también equipados sabe equipar es lugar próximo tiene 3 que te recomiendo sería ser un roger no te voy a recomendar tu voy a hacer una revisión general si bien es revisión de cuenta porque porque tampoco te quiero inundar con mucho pero capital america también puede ser una buena opción capital america tier 3 con un ctp de energía o de destrucción le va a ir muy bien si puede ser poderoso mejor poner con ctp justiciario lo va a ir bien no tenés nada de esto con no tenés ctp solamente el único ctp que veo es de ella bien equipado por cierto bueno el para pvp pero mejor a ironman con el último traje te recomiendo también otro tier 3 se diría 1 2 3 el último traje wolverine también tier 3 para bx para lo que sería y bueno el personaje súper recomendado para jefe de leyenda te va a servir sharon capitán américa antorcha humana spiderman bueno que salió todo su artefacto lo malo que salió no salió él creo que tiene justicia si no me equivoco a mí también me salió con crueldad también pero usó el daño irreversible de perforación así que como yo lo uso para pvp me va de 10 es el equipo que usó de pvp yo ee igual les con codicia se lo pasa por ejemplo a anul fase 2 y también a mefista bueno que ver una salió una tv spots ya salieron trailers han salido así que si viene un nuevo traje en lo que sería 30 de marzo el 7 de mayo si el 7 de mayo tendremos nueva actualización doctor strange el multiverso la locura faltan exactamente estamos febrero marzo abril y es el 7 así podemos tres meses y un día no menos menos dos meses y días porque ya estamos en el 7 6 o 7 y estamos a 14 así que bueno buenísimo tiro 3 potencia te recomiendo también a loki con el último traje del abt o y junto con el presidente porque se hace un descuento en el segundo traje comprar los dos te va a un 5% más de ataque y componen este pedira o energía reforjado brillantes estaría genial acuérdense que hay posibilidades hay que se puede quitar ctp si hay un descuento que creo que quedan horas si quedan horas así que aprovechenlo no sé cuándo se suba este vídeo esperemos que no dura hasta el reino que dura hasta el reinicio que se suba antes esto si no bueno tienen siempre verificar y siempre todo el tiempo estoy avisando y si vieran los vídeos completos si vieran los vídeos completos ahí se enterarían bueno corbus ley es muy bueno también buenos quintanos esperemos que lo saquen todos esperaban eso igual vayan a poder los guías chicos traten de poner los vídeos pueden dur mucho el last avenger de capitana marvel es uno de los mejores trajes aunque es hermoso así como se ve me gusta más este traje hubiera estado bueno que se ameta con este traje bueno super giganta trascender potencial con justiciero todo muchísimo es una actualidad civil surfer civil surfer tienes no es caca pero es un nativo tier 2 entonces con su demás me resulta de spiderman bien requiem para bx velocidad villano y para pasarse en los jefes leyenda muy buen personaje a más de 33 por potencia que fue leyendas todo muchísimo acuérdate los trajes los defensores si te gusta conquista porque vi que tenés mucho pg máximo para recién haber empezado y no tener mucho tiempo y si tenés mucho tiempo cuando mente le pila porque le falta falta bastante pero acuérdate siempre recomendado formar equipos de tier 3 sería 15 tier 3 y entre esos 15 tier 3 tienen que estar los cinco metas los cinco que se van a reventar los que están dando el liderazgo y los que están potenciando y ahí te voy a ir recomendando de ahí te recomendar varios anda anotando y formándolos si bueno tag master que te dije bueno lo que es para conquistas si te gusta ultrón le van a sacar uniforme dentro poco así que subilo con el uniforme va a reventar no sé qué manera lo podemos conseguir bueno y es el paso también a los jefes leyenda los jefes leyenda siempre recomendado hacer los cinco equipos para que te de materiales para poder crecer en la cuenta más rápido para formar el fragmento del cubo cósmico bueno ella te va a potenciar a loki que te dije valquiria también alteración del potencial él poco se habla pero es uno de los personajes que pierden muy poco daño mientras vas subiendo de fases en los jefes leyenda así que se puede subirlo se da liderazgo el solo y cómo se llama esto se da liderazgo solo y sería el personaje que se lo pasa así que tenés dos en uno cambio en otros casos por ejemplo jaron roger si necesita si o si un liderazgo de esta lord o puede ser de cíclope así que bueno esa sería la recomendación por tu cuenta no es tan larga porque bueno tenés que mejorar cromos tenés que mirar vídeos dentro del canal y te va a ayudar muchísimo eso y es hora de avanzar ahí está categoría 6 así que el próximo vídeo próxima revisión que sería la número 7 vamos a estar voy a estar no sé por qué hablo de mí aunque somos varias personas aquí adentro pero voy a estar revisando la cuenta de hijo de criptón miren ya tengo la la criptonita así que por las dudas que se huele loco el hijo de criptón tengo un dolor chicos adiós y bueno acuérdense de eso de ahí tienen el orden bueno ahí viene hijo de criptón y después seguiría holter juan de estribuano pero vamos a hacer dos hoy que voy 14 y después estaremos haciendo más espero que te guste de las recomendaciones bro la cuenta si es así no olvides de compartir el vídeo y a todos los que van a todos en realidad si pueden apoyarme así se agradece muchísimo acuérdense que hoy es más ahora lo voy a hacer en directo voy a hacer el post para el sorteo de cruz que cupones de cristales sí así pueden dejando bueno entonces ahí voy a hacer por una imagen hay que llamar la atención de los rayitos voy a poner sorteo de cristales dejá tu IGN para participar el sorteo de cristales deja tu IGN para participar así que vayan y dejen ahí no voy a dejar nada solamente los que vean este vídeo hasta este momento se van a enterar o los que entran a la comunidad el sorteo de cristales deja tu IGN para participar y tu vídeo favorito lo voy a hacer la tarea tienen que dejarme las dos cosas Sorteo de cristales deja tu IGN para participar y tu vídeo favorito de mi canal si no van a traer de que es lo de Hexos dejen las 23 las dejen las 23 cosas dejen las dos cosas si no no los anotaré y ponga por qué le gustó ahora lo voy a poner ahora lo voy a poner digan por qué lo el sorteo de cristales deja tu IGN para participar y tu vídeo favorito de mi canal digan por qué lo es dejen las dos cosas si no no los anotaré ese es el requisito a darle mamacito listo publicamos ahora voy a hacer el sorteo para lo que sería a los colaboradores el sorteo la revisión revisión de cuentas participa todo ellos si es todo así que háganse colaboradores si quieren participar y bueno obviamente a mí me va a salir en lo que sería ¿cómo se llama esto? al costado en el hombro me va a salir que son colaboradores salen las insignias insignias de fidelización así que bueno chicos tienen revisión de cuentas colaboradores deje su IGN así sorteo el orden esto será el orden si hay 50 se hacen 50 colaboradores yo voy a sortearle los 50 obviamente va a ser el orden voy a tratar de sacar si se hicieran 50 que lo veo imposible si se hicieran 5 más si son 15 creo que son actualmente 15 colaboradores 10 colaboradores y con 5 más serían 15 y voy a tratar de hacerlo en 3 días cosa de que bueno voy a dar masa revisión de cuentas de colaboradores deje su IGN así sorteo el orden serán todos así que apoyen lléganse el resto para para ¿cómo sería? para ahí está háganse el resto para ser revisados al 100% vamos a ver una imagen ¿qué puedo poner Rekin? voy a poner esto porque así que bueno también los colaboradores es que también en este video acuérdense vayan a este post entonces ahí y son colaboradores nada más así que bueno no me la compliquen y vayan y pongan eso bueno yo voy a parar este video nos vemos en el siguiente muchísimas gracias por haber estado no olviden dejar su like bueno nos vemos hasta la próxima no olviden de seguir los videos que están aquí arriba y suscríbanse al medio bendiciones chau 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 chau